Hoy vamos a dibujar un perrito al estilo kawaii, así que vente preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un perrito Doberman al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando la cabeza que es como un cuadrado pero con las puntas redondeadas Así, y le vamos a dibujar las orejas, aquí le vamos a poner una línea recta y aquí otra línea recta Y ahora por aquí bajamos como una curva para las orejas, así Esta parte de aquí si queréis la podéis suavizar un poco para que tengamos más espacio para las orejas Y ahora aquí vamos a dibujar un pequeño óvalo, a este pequeño óvalo le vamos a hacer esta forma Y luego aquí como una U, le dibujamos la lengua y le vamos a poner aquí la curvita así Ahora dibujamos los ojos así como cerrados como si estuviera pues riéndose Y le dibujamos aquí como dos hojas de árbol así pequeñitas así, dos en forma de hoja de árbol Que realmente no son hojas de árbol, son dos manchitas que luego las vamos a colorear Vamos a ponerle aquí esta línea y esta para que se vean las orejas, el interior y el exterior Ahora vamos a dibujarle aquí un circulito y una curvita a su lado para el collar A continuación haremos las patas delanteras que serán estas tres líneas Porque aquí le ponemos una línea que las divide, le ponemos los deditos Y ahora aquí haremos esta forma y esto así Y aquí dibujaremos las patas traseras, la barriguita, la otra pata trasera y la cola de doberma Le ponemos aquí dos rayitas y ya se entiende la parte que es de la barriguita y la pata Y aquí le vamos a poner esta forma para ponerle luego otro color Vale, ahora vamos con la tinta Entintamos todo esto así La oreja Por aquí Esto por aquí La otra oreja Así La forma esa que decíamos de hojita Los ojos El hocico La boca Esto así Genial Todo esto así Y esto sigue por aquí Ahora El collar Las patas Los deditos Y esto así Listo Bueno pues ya vamos a borrar el lápiz Y vamos con el color porque va a quedar muy muy kawaii Vamos allá Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii Cómo dibujar kawaii y cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales hazte con dibuja y aprende con el kawaii de Jape Bueno pues ya estamos preparados ya hemos borrado el lápiz y empezamos con el color Bueno como ya sabéis los Dobermans son de color negro y de color marroncito Yo he utilizado este rotulador que es como un gris oscurito pero no llega a ser negro puro Por lo tanto podemos ver bien pues el ojo Bueno y ahora se ve un poquito más oscuro porque está la tinta fresca Pero en el momento en que se seque vais a ver el ojo perfectamente y bueno y todos los trazos que estén dentro del color gris oscuro Por eso utilizo este tono mejor que utilizar pues yo que sé pues un negro puro o cualquier color excesivamente negro Pues por ejemplo para hacer las manchas de un oso panda suelo utilizar siempre eso Pues un tono un poquito más claro del que se supone que es ¿no? Porque es que si no no se ve algunas cositas así que hay que tenerlo en cuenta ¿vale? De todas formas luego la gente lo ve y dice si, si es el color ¿vale? Es negro, lo identifican como el negro ¿vale? Por aquí vamos a colorear las patas, vamos a dejar un espacio para las huellas Por aquí Genial Y ahora vamos a usar el color marroncito Tengo aquí uno que le viene muy bien Que es este Vamos a colorear primero por aquí las orejas Las manchas Por aquí por aquí por el pecho Las patas Las patas La barriga Las otras patas Y debajo de la cola ¿Vale? Bueno, también tiene que aclararse un poquito Y ahora vamos a colorear la lengua de color rosa El collar también Tengo aquí un color oscurito para el interior De la boca Vamos a usar también un amarillito para el collar Y tengo por aquí Y tengo por aquí que creo que lo voy a colorear completamente de negro El rotulador Que he utilizado para entintar Bueno Y para que quede un poquito mucho más kawaii Le vamos a añadir aquí un corazoncito Y otro corazoncito Así Y bueno Con este último detalle Hemos terminado a este pequeño doberman Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo He 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 Boobah Boobah